En Lucas, donde aparece esa moneda, que eran 10 piezas de plata, equivalentes a un salario de un día. Luego, venimos entonces viendo la del hijo pródigo, que es el clímax, porque ya no lo ilustra a través de un animal, que es bien complejo decir que voy a dejar 99 por ir a traer una, y luego una moneda que tal vez no tenía valor para muchos a simple vista, pero para esa mujer sí, creen algunos que era parte de una dote, de la manera simbólica de una dote como las arras que nosotros conocemos, y para tal vez otros no tenía valor, pero para esa mujer sí, representando el valor que también tenemos para Dios. Y vemos ahora con esta tercera parábola, la del hijo pródigo, hemos venido dando una serie casi de cuatro mensajes, iríamos con este para culminar estas tres parábolas muy maravillosas que nos dejan una gran lección. Hemos titulado la meditación de esta noche, la envidia espiritual, la envidia, diga envidia por favor, la envidia espiritual, Lucas capítulo 15 versículos del 25 al 32, leemos la palabra en el nombre del padre del hijo y de su espíritu santo. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiendo desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido todos tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ya revivido y se había perdido y es, y es hallado. Vamos a orar, padre en el nombre de Jesús te pedimos que esta noche los que estamos acá tengamos la capacidad de darle vida a cada uno de estos versículos y aprender de ellos, Señor. De regocijarnos igual que el padre con aquel hijo que había perdido, Señor cuando veamos que un pecador se arrepiente tanto siendo inconverso o como creyente que quiera enmendar su vida. En el nombre de Jesús te damos las gracias, amén y amén. Podemos tomar asiento. Hemos titulado la meditación, la envidia espiritual. Hermanos, quisiéramos que con este mensaje puedas identificar si en tu corazón existe la envidia en el obrar de Dios. Quisiéramos que usted y yo podamos reflexionar si en lo muy profundo de nuestro corazón tenemos envidia, tenemos envidia, mis amados, del obrar de Dios. Yo sé que a su óptica hay muchas cosas que no deberían de ser porque usted y yo las analizamos desde una perspectiva y no desde el plan divino del Señor. Y quisiéramos pues que con esta meditación pueda usted reflexionar si a usted lo está influenciando demasiado la envidia cuando Dios obra en aquellos pecadores que Dios les da una oportunidad para un verdadero arrepentimiento. sin lugar de regocijarnos nos entra una envidia como cuando de repente escuchamos que tal vez una persona de renombre confiesa que Jesucristo es su salvador personal. Y algunos dicen, por ejemplo, tal vez está en la cárcel. Ah, porque está en la cárcel y ha buscado. Yo creo que otros de repente vemos un político que busca de Dios tal vez en campaña llega a una iglesia de renombre y se para y uno dice, ah, ¿por qué quiere el voto de los cristianos? Pero por lo menos entró a la iglesia y escuchaba el mensaje, hombre. Pero nosotros como tenemos una mente, una mente, bueno, una mente topada iba a decir ya, pero no, una vista tan corta, ¿verdad? Que definitivamente muchas veces nosotros cuando Dios obra en esos pecadores para que se arrepientan nos llena de envidia. Y debemos de cambiar esa actitud por un regocijo y ser parte de esa fiesta espiritual cuando un pecador se arrepiente. Deberíamos de ser parte de un regocijo. Yo traigo una pregunta para usted esta noche y es así un poco confrontativa. ¿Te crees perfecto para juzgar los errores de alguien? ¿Te crees perfecto para juzgar los errores de alguien? Otra pregunta sería, ¿alguna vez le ha fallado a Dios? Ni un amén. ¿Alguna vez si usted le ha fallado a Dios? Seguramente la respuesta tiene que ser sí. ¿Le pediste a Dios una oportunidad? ¿Cuántos le han pedido más de alguna vez una oportunidad a Dios en su vida? Yo creo que no hay nadie acá que un día le pidió a Dios que le diera una oportunidad por haberle fallado. Creo que todos. Ahora, si a ti Dios te dio una o varias oportunidades, ¿por qué no debería de darle Dios? ¿Por qué no debería de darle una del Señor a otro pecador que se arrepiente? ¿Por qué no debería de darle? ¿Acaso eres más tú que esa persona? Ahora, le digo todo esto porque en contexto, esto fue lo que le pasó a este joven. Que en lugar de regocijarse, que ese hijo había vuelto, se había acercado a su padre. Recuerde que esto es Israel y el pueblo gentil. Israel en vez de regocijarse, de que mucha gente pecadora estaba buscando de Dios, se enojaban. Se enojaban que Jesús hiciera milagros. Se enojaban que las rameras encontraran perdón. Que los publicanos hubiera un acercamiento a Dios. Estoy hablando de la gente que era considerada excluida de la sociedad o mal vista de la sociedad. Ahora, de la parábola del hijo pródigo hemos venido aprendiendo varias cosas. La primera de ellas es que él supo reconocer su irresponsabilidad y condición por su desobediencia. Recuerde que la narración es que él pide la herencia, se arrebata, pide algo que no le corresponde todavía, que no es el tiempo. Y lo hemos venido diciendo siempre, muchas veces usted va a pagar caro sus arrebatamientos, usted va a pagar caro el no saber esperar en Dios, usted va a pagar caro el no confiar en Dios, el no permitir que Dios sobre en ese problema. Ahora, se arrebata y está, dice que se fue a una ciudad, vivió perdidamente, luego empezó a faltarle todo, se acabaron los amigos, porque muchos venimos de ahí que cuando hemos tenido nos sobran amigos. Pero cuando usted no tiene nada, no aparecen los amigos. Empieza él y hace algo que reconoce su irresponsabilidad y que esa condición en la cual estaba pasando era por su desobediencia. Ahora, la reflexión era, ¿verdad?, que a muchos nos cuesta reconocer nuestras irresponsabilidades o que nuestras condiciones son el producto de nuestras malas decisiones. Oigan bien, muchas veces nuestras condiciones son el producto de nuestras malas decisiones. Díganme, por favor. Hay consecuencias que son de sus malas decisiones. Pensemos, por favor, ahorita hay personas que están siendo despedidas por sus malas decisiones, por sus malas actuaciones. Hay jóvenes ahorita que están yendo directo a la cárcel por sus malas decisiones. Hay matrimonios que se están destruyendo por la dureza de su corazón, por sus malas decisiones. Hay mujeres que se las han bajado, ¿por qué? Por haber dicho así tan rápido. Hay hombres que están engañados, ¿por qué? Por sus malas decisiones. Porque se cree, el bisper, él le iba a creer. Y él lo están bajando. Este, en todas las áreas. Ahora mire, este hombre, pero llegó a un punto donde dice, si la verdad es que me equivoqué, y eso es lo que a muchos les cuesta reconocer. ¿El qué, pastor? El error de sus malas decisiones. Les cuesta. No quieren reconocer y quieren morir ciegamente que están en lo correcto. Y tal vez Dios ha utilizado una predicación, Dios ha utilizado un buen consejo, Dios ha utilizado a tus padres, Dios ha utilizado a una persona fiel y madura en la fe, pero queremos seguir en nuestras tonterías. Pero este hombre, dice que tocó fondo. Y dijimos, ¿hasta qué fondo quiere tocar usted? Ya lo hemos dicho, mis amados. Dios tiene su tiempo para tratar con nosotros. Dijimos que el fracaso, en muchos, es un proceso. No es de un solo. Es poco a poco, tu vida tocará fondo. Cuando menos sientas, te va a pasar como Sansón. Que dices, yo de esta me puedo escapar. Y dice una palabra bien dolorosa, y Dios ya se había apartado de él. Y le sacaron los ojos. ¿Qué le van a sacar a usted? ¿Qué le van a sacar? Entonces vea, pero este hombre supo reconocer su irresponsabilidad y condición por su desobediencia. Su arrepentimiento fue genuino y a tiempo. Porque, mis amados, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios sabe, si lo que usted está haciendo es un plan B, o realmente está jugando limpio con Dios. Porque Dios no puede ser burlado. Usted puede engañar a las personas. Usted puede engañar a su pareja. Usted puede engañar al pastor. Puede engañar a su novia. Puede engañar a su novio. Puede engañar a su jefe pensando que usted no roba. Usted puede pensar eso. Pero a Dios nadie lo engaña. Con Dios juegue limpio. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios no restaura a nadie que realmente se haya verdaderamente arrepentido. Recuerde que Él es omnisciente y conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y este hombre, de las cosas que hemos venido aprendiendo, es que su arrepentimiento fue genuino. Y a tiempo. ¿Por qué dice a tiempo, pastor? Porque hay veces, hay decisiones que se toman fuera de tiempo, que son malas decisiones ya. ¿Y cómo? Ya no se puede arrepentir. Ya no hay marcha atrás. Yo, la ilustración para que me entienda esto. ¿Cuántos se han subido a un avión? ¿O han agarrado al avión? Gloria a Dios. Que es casi lo mismo. Solo que uno lo agarra de manera, ¿cómo se llama? Física, que se monte un avión. Y otro, uh, uh, ¿verdad? Ok. Mire, el caso es que usted se sube al avión y dice, abróchese los cinturones, llega la azafata, ¿qué va a querer? ¿Juguito o traguito? Y usted le dice, juguito, porque soy cristiano. ¿Verdad? Se eleva y de repente a usted se le olvidó un documento. Usted no, y ya van, ¿qué es? Diez minutos al aire. Y llega donde el piloto, ¿se puede regresar, por favor? ¿Y qué se le olvidó? La foto de mi esposo. Ni menos con eso. O sea, va a llegar a su destino. No, no hay retroceso. Igual, en ocasiones nosotros, oiga bien, hay gente que tuvo la oportunidad de arrepentirse, que tuvo la oportunidad de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y sabe, perdóneme, ahorita está en el infierno. Porque su arrepentimiento no fue a tiempo. Ahorita están lamentando toda una eternidad no haberse puesto en pie, no haber confesado que Jesús era el camino, la verdad y la vida, y que Él podía perdonar sus pecados. Si están arrepentiendo, no pueden. Creo que más de alguno acá ha pasado por ahí, donde ya no tiene efecto su arrepentimiento. Ya las cosas ya cambiaron. Ya usted ya no las puede retroceder. Ya hubieron decisiones. Esta semana yo he tenido que tomar tres decisiones bien importantes, y que no voy a retroceder para ellas. No las voy a retroceder. Ya las cambié, dije yo, ya oré, ya le pedí paz al Señor, le pedí confirmación, y no las voy a cambiar. Aunque tenga un costo, no importa, pero tengo que hacerlo. Ahora, pero tiene que ser a tiempo. A tiempo. Este hombre se arrepintió, pero su arrepentimiento fue a tiempo. Su arrepentimiento fue a tiempo. Ahora, si de luego Dios te ha traído, y que estés en esa silla, Dios de alguna manera quiere cambiar tu vida, si tú te lo permites. Todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo. Ahora vea, ¿qué pasó con este arrepentimiento genuino? ¿Qué halló delante de Dios? Gracia. Gracia. No sé si usted ha leído en el libro de Romanos que dice que donde abundó el pecado, sobreabundó lo que no vamos a entender nosotros. Lo que no vamos a entender. La magnitud del amor de Dios, no lo podemos entender. No lo podemos entender. Yo no sé cuántos aquí son papás alcahuetos. Yo soy alcahueto. ¿Dónde es? Con mi hijo y las, ¿cómo se llaman las? Muchachas estas de hijas mías. Yo soy alcahueto. Me hacen y yo me enojo, porque sí me enojo. Yo guardo y me distancio, y yo no hablo. Ya cuando me pasa el enojo, ya me dice mi hijo, mira, te quiero, y sos especial para mí, y al final dame 300 dólares. Y se lo suelto. Digo yo, qué barbaridad es esto. Dicimos una hija que, ayer en el domingo, terminó bien noche el culto, nos fuimos ya, las nueve y media. Y mi hijo, yo ya sé que no me hablan, me hablo para esto, pues. Y dije, tal vez una emergencia. Y pina, papito, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Y bueno, hablamos como 15 minutos. Bueno, te dejo para que descanses. Mira, me dijo, ¿crees que me puedes mandar para un vestido de India? Me dijo. Para eso era la llamada. Pensé que ahí estaba. Hermanos, ahora, Dios igual. Pero, Dios va a dar de su gracia en tu vida, si lo convences que te has arrepentido de tus malas acciones. Que le querés dar un cambio de vida, que le querés dar un cambio de dirección a tu vida, sería. ¿Qué recibió este hombre por ese arrepentimiento? Número uno, salvación. Recuerde que cuando él llega, todo harapiento, ¿qué le hace? Le manda a cambiar sus vestidos. En Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Amén. Eso merece un fuerte aplauso al Señor. Número dos, le dio también un anillo, autoridad. Dijimos que muchos, tal vez hemos perdido autoridad a nuestro alrededor, pero eso solo es cuestión de tiempo. Aquellos que le hemos fallado a Dios y que hemos tenido que, perdónenme esta expresión, hinchar el cuero y no atender a las palabras que nos dicen, a las verdades que nos dicen, sino que seguimos en nuestra silla Navy Blue, seguimos escuchando la palabra, seguimos confiando que si te va a ejercer el justo y la misericordia de Dios aún no lo levanta y nos da autoridad, nos da un anillo, autoridad. Y tercero, dice que, si usted lee ahí con atención, dice que lo manda a calzar, le pone sandalias, una figura o una costumbre que en el Medio Oriente el esclavo no andaba calzado, en cambio, el hijo, el dueño, si andaban calzados. Por eso, cuando una persona se arrepiente, dice la Biblia, a los suyos vino, más los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo, pastor, yo veo que una prostituta recibe a Cristo? Ella alcanza salvación, Dios le restaura su vida y le da también una nueva naturaleza, le da un nuevo estatus, herida. Es una hija de Dios, aunque para usted y para mí ella sea una prostituta. Aunque para usted y para mí sea un borracho, una persona ya recibió a Cristo, para mí sigue siendo eso, para Dios es una nueva criatura. Ahora, veamos entonces, ya le dije, él reconoció su irresponsabilidad, se arrepintió, halló gracia, tres cosas importantes que hemos venido hablando. Ahora, pero ¿qué sucede cuando a un religioso espiritual lo gobierna la envidia? Hoy vamos a hablar del hermano. ¿Qué pasó con el hermano? Se alegró. ¿Se alegró el hermano? ¿Qué pasó? ¿Verdad que se enojó? ¿No le recibió con los brazos abiertos? No, se enojó. Y ahí vamos a comenzar con el primer punto. Miren el versículo 28. Entonces, ¿qué dice ahí? Se enojó. ¿Qué sucede cuando un religioso espiritual lo gobierna la envidia? Diga envidia. Amén. En primer lugar, le dará lugar al enojo. Le va a dar lugar al enojo. Cuando un religioso se enoja que un pecador se arrepienta, oiga bien, está dando muestras que no vive una buena y verdadera comunión con Dios. Porque Jesús dijo, yo no he venido ¿a qué? A condenar. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solo aquellos que un día hemos reconocido que le hemos fallado a Dios y que hemos encontrado en Él la restauración entendemos que Dios nos ama. Pero el religioso no entiende esto. El religioso no lo entiende. Estoy escribiendo un artículo que se llama dice, en lugar de juzgar pregunta o averigua. Así se llama, en lugar de juzgar pregunta y averigua. Porque nosotros estamos acostumbrados a emitir un juicio por lo que vemos en lugar de preguntar o en lugar de averiguar. Decía esto porque me llamó la atención hicieron un comentario muy fuera de lugar y decía que qué barbaridad cómo se visten las hermanas en la iglesia. Y yo dije ¿y qué tal si esa persona que está señalando es una prostituta que viene por primera vez a la iglesia? Que no sabe cómo vestirse, no sabe el redarguí del Espíritu Santo. Que no sabe absolutamente nada. Pero como nosotros no preguntamos ni investigamos nada sino que somos lindos para tirar una pedrada y decir cualquier cosa como que nosotros también en algún momento o creer que nosotros somos santos. Tal vez yo no puedo ya tal vez yo vengo mal vestido pero tal vez tengo mis pecados ocultos porque no hay ni un justo hermano ni siquiera uno. Entonces cuando ¿qué sucede cuando un religioso espiritual lo gobierna la envidia? Porque el joven lo que sintió fue envidia lo gobernó el enojo. Que no lo gobierne usted el enojo. Algunos que lo gobiernan el enojo ¡No hombre! ¿Cómo es posible? Que ese hermano está sirviendo y a mí ¿por qué no me premian? Yo dejo mi ministerio lo gobernó el enojo. Lo gobernó el enojo porque hay cosas que molestan o no creen que molestan. A mí hay cosas que me enojan me enojan que soy honesto yo casi no soy indio pero cuando me enojo doblemente indio me enoja pero igual pero una cosa es enojarse y otra cosa es que te gobierne el enojo. Hay cosas que tú vas a ver de cosas que no te van a aparecer pero que no te gobierne el enojo. Ahora mira corres el riesgo de que el enojo te lleve a cuestionar la soberanía de Dios. Cuidado hermano cuidado el enojo te puede llegar a cuestionar la soberanía de Dios. Bueno y ese y ese pastor sinvergüenza ¿por qué no se lo lleva a Dios? Porque no quiere hombre y ese hermano Chelito ¿por qué no se lo lleva a Dios? Pero ese hombre empezamos con la envidia empezamos con envidia el religioso oiga bien que se deja gobernar por la envidia en primer lugar le da mucho espacio al enojo este hombre dice que en lugar de alegrarse ¿qué le pasó a él? Se enojó en segundo lugar ¿qué sucede cuando un religioso espiritual lo gobierna la envidia? Se convierte en un rebelde resentido dígale resentido al que está la par suya por favor no se oye compadre dígale para que le vaya entrando este sermón vea en segundo lugar se convierte en un rebelde resentido siempre en el 28 entonces el padre se enojó ¿y qué dice? y no quería entrar ok pero ¿qué pasó? salió por tanto ¿quién? su padre ¿y qué hizo el papá? le rogaba que entrase mire este enojado y rogado ¿conoce usted mujeres rogadas? ¿conoce hombres rogados? ok ¿conoce servidores rogados? ¿conoce pastores bonitos? que barbaridad que miren yo sí mire se convierte en un rebelde resentido ¿cuántos hermanos? ¿cuántos andan andan bregando con un resentimiento vano? que a mí el pastor no me toma en cuenta ¿y cómo te voy a tomar en cuenta vos? primero mejor a vos otro que este un ejemplo pues nos resentimos hermano mire pero ese es el religioso el religioso espiritual lo gobierna la envidia ¿y por qué pusieron a aquel a predicar el viernes? que lo pongan amaneciendo con Dios ahí en la mañana que ven el envidioso y después se vuelven resentidos y después ya no vuelvo yo a hacer tal cosa ya no vuelvo aquí puro resentimiento no acepta la reconvención de Dios imagínese que el padre llegó a decirle hijo ¿qué te pasa? no, no yo no quiero hablar se resiste a aceptar la soberanía de Dios porque el que estaba restaurando y perdonaron a ese hombre era el padre hermano ¿usted puede hacer algo en contra de la voluntad de Dios? nada no puede hacer nada contra la voluntad de Dios no puede hacer nada no se preocupe número tres ¿qué sucede cuando un religioso espiritual lo gobierna la envidia? en tercer lugar proclama sus obras de manera equivocada mire proclama sus obras de manera equivocada 1029 este empezó a sacar todo lo que había hecho más él respondiendo dijo al padre ¿qué dice ahí? he aquí tantos años menos que te sirvo no habiéndote ¿qué? desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos ¿qué empezó a sacar este? lo que hacía entonces mire en primer lugar ¿por qué y para quién hacemos las cosas? es importante identificarlo ¿por qué se pone usted el azul y el blanco? ¿por qué sirve usted? ¿o para quién sirve usted? medítelo porque si usted hace las cosas para el hombre del hombre va a recibir recompensa pero si las hace para Dios de Dios va a recibir recompensa ¿amen? proclamó sus obras equivocadas proclamó sus obras equivocadas obedecer por interés nunca será bien visto de parte de Dios la obediencia para Dios no se hace por obligación ni por interés me voy a portar bien porque así Dios me va a regalar un vehículo me voy a portar bien porque así Dios me va a regalar una buena pareja no me voy a portar bien no usted y yo nos portamos bien porque así honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿amen? por eso lo hacemos no se trata de que ¿qué me va a dar Dios? no es un interés a mí me encanta la expresión del Pastor General nosotros vivimos para el Evangelio no del Evangelio ha sido una hermanita esta semana que lava los baños Pastor va a creer que por ahí me andan diciendo que yo me robo los papeles higiénicos de la iglesia y mire Pastor yo traigo mis líquidos traigo mi marihuana al 500 y todo eso que ayuda me dijo a limpiar rápido y ahí me andan diciendo y me molesta porque yo en lugar de quitarle la iglesia le doy me encantó esa parte cuando venimos no a ver que sacamos sino a ver que le damos al reino precioso eso que precioso pero cuando nos enojamos empezamos a sacar si yo ahí estuve con el Pastor subido poniendo un drywall yo soy de Perú ahí estuve ay no estoy para quien hacemos las cosas si solo yo voy a traer hermanos y nadie me ayuda para quien hacer las cosas si solo yo barro y aquella solo ordena a dígale que le ayude o sea empezamos nosotros para quien hacemos las cosas es importante porque cuando tú veas que Dios está perdonando está restaurando está bendiciendo a alguien cuidado y tu cristianismo no es verdadero sino que es religioso y te enojas porque Dios perdone un pecador mira este hombre cuando se enojó cuando se convirtió en rebelde resentido proclamó sus obras de manera equivocada y número cuatro para terminar que sucede cuando un religioso espiritual lo gobierna la envidia nunca es capaz de comprender el gran amor de Dios nunca el religioso no sabe que Dios en esencia es amor que el conocimiento embanece y el amor edifica no comprende eso no lo asimila no lo asimila la razón humana no entendemos el amor de Dios no lo entendemos nos gusta juzgar nos gusta opinar sin darle espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas lo que voy a decir realmente es hasta cierto punto es vergonzoso pero en ese momento yo sentí que Dios me dio paz y tuve que hacerlo estábamos con el pastor Boris en nuestro país en un lago llamado Lago Ecuatepeque fuimos a hacer unos bautismos entonces él me ayudaba era uno de mis brazos derechos allá y siempre al final de cada bautismo decimos si alguien quiere bautizarse puede hacerlo y había ido con nosotros aquellos hermanitos que de vez en cuando la agarran conoce usted alguno vea que está la parzoy si lo saluda y le hace así es porque es hecha de un paro oiga mire y este dije yo si alguien quiere siente en su corazón bautizarse este es el día y salió nuestro hermanito y que antes se podía parar y decía yo quiero yo me hice como el sordo bueno ya terminamos no yo quiero ya terminamos no oigo soy de palo tengo orejas de pescado y me dijo el pastor mira allá está el hermano Israel usted está diciendo que quiere bautizar pero mira como anda le dije yo que no es correcto no es correcto pero mira como anda y entonces le dije anda a preguntarle por su salvación le dije y el agua no llegaba hasta aquí y empieza a salir el pastor moría allá saliendo del agua me llega y le pregunta a mí usted se me iría y ahorita bueno digo si el que anda alcoholizado es la carne pero mi alma se va al cielo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida del cordero el alcohol no le llega al alma y si me condeno yo así que se condena mi suegra también por mala mire buena comparación y se mete el pastor me dice mira dice que está seguro que salvo no pero yo no lo voy a bautizar y allá en la orilla hermanos dijo esta palabra y si me muero mañana dijo esa palabra si me muero mañana dijo que tal es cierto se muere anda traelo le dije y usted sabe que en las iglesias hay religiosos vean que está la par su y por qué permite que ese hombre sirva y por qué permite esa hermanita así mira la falda queda toda socadita hay religiosos hay religiosos mira la Evelyn Castro y empezamos y yo vi el rostro de muchos yo vi que me empezaron a criticar pero me la jugué sentí que Dios me dijo tenés que hacerlo y lo bauticé sepultado con Cristo yo lo quería dejar sepultado fíjese y dije yo levantado una nueva vida sáquenlo de él en un café y que le pase la zumba este maitro dije yo y estando allá afuera y abrazándome como ahí ve que vos lo revuelve bien cariñoso pastor yo lo quiero me quiero casar con usted con el tiempo mis amados este hombre se ha vuelto un ministro de alabanzas y cada vez que nos vemos ese pastor se acuerda como me bautizo cállate ni me lo recordé le dije yo que yo creo que el huelgo me puso a mi algo loco también para que hubiera hecho eso fíjese que seguramente todo eso que le digo de manera burda que causa algunos tal vez incomodidad pero que bonito es cuando un pecador se arrepiente bueno que bonito es y si allí en el cielo hay fiesta porque no debería haber fiesta aquí en la iglesia porque no deberíamos de cambiar esa religiosidad vana que tenemos que en vez de andar juzgando no estoy diciendo seamos tapadera no digo que debemos de tolerar el pecado de alguien celebrárselo pero hay que decirle que se arrepienta y que Dios le está dando una nueva oportunidad démosle un fuerte aplauso al Señor mis amados vamos a orar bendito Dios que estás en los cielos queremos darte las gracias por la oportunidad que nos diste de podernos congregar ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente salvador personal repite después de mí esta oración cierra tus ojos Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en Cristo Jesús mi salvador amén y amén bienvenido